14º capítulo de cómo coser tu viaje por Europa. Pues bien, por fin ya vimos el debut, ya generamos los primeros ingresos para poder continuar con el viaje. Ahora el amigo chileno necesita hacer un video para su país, y ayudamos en ello. ¿Cómo ves esto? Me gusta el empoderamiento del director de Ceres. Prensame la cámara por favor. No, es la de él. Prensame la cámara por favor, lo vas a hacer excelente. Tengo que ir para el centro caminando de espaldas. Sí, vente, vente. Vamos a ir a un lado. Hagamos con nosotros. Nosotros vamos caminando. Y luego me meto allá. Yo les llego. Va? Yo te la paso en silencio. Tú vas ahí y para que yo entro con ellos. Cinco. Pero dijo cinco. Siempre que fue hizo así. Muy buenas noches muchachos. Estamos aquí en Amsterdam con los turistas. Where are you from? Irán. Mira. Segundo amigo de Israel. Merry Christmas. Merry Christmas. Bueno, y así como nos encontramos con ellos, me encontré con este amigo mexicano. Un charro. Un charro, mis estimados. Un charro, mis estimados. Y no anda solo, así que les quiero presentar a otro amigo. Por favor, aquí viene... Ese es nuestro amigo, el cámara. El segundo cámara. Tienes que entrar tú y pasar el phone. Desde Argentina. Desde Argentina. Oye, a mí... Así son las cosas en la calle. Así es. Oye. Ahora, mira, yo voy a tomar esto. Presta, presta, presta. Y yo sé que ustedes tienen una pregunta. Sí. Yo quiero saber, mis estimados amigos, ¿Cómo es que hicieron que llegaran las obras a Chile cuando no existía lo de las telecomunicaciones actuales? Es una duda que tengo. Espero que manden ahí las respuestas. Sigan en mis redes sociales. PeterCardino en Facebook. PeterCardino7 en Instagram. Y bueno, el mundo sigue girando, mis estimados. Seguimos rodando. Seguimos rolando. Oye, carnal. Realmente fue un momento muy divertido. Espero le haya servido el video al amigo chileno. Que no hubo toma dos. Crudo. Como debe de ser. Ahora es tiempo de ir a descansar. Pues así es, mis estimados. Todo tiene su ciclo. Parece que el del buen Betmar y el mío ha concluido por lo pronto. Sal de la rotonda en Tweed Hugo de Grootstrat 105. Pero bueno, este... Parte del show. La verdad es que fue una experiencia groovy, cardíaca. Que al final se concluyó. Este... No pensé que fuese a ser así, la verdad. Estaba ya muy dudoso de esa situación. Pero bueno... Al final ambos tuvimos palabra y acá estamos, ¿no? Este... Mañana probablemente él ya parte a otro sitio. Donde él ya tiene ahí unos planes. Y bueno, yo continuaré con el charro. Y aquí es donde nace la... La continuación, ¿no? Este... Pero también, bueno, por ahí... Este... Le meteré alguna picardía. Algo, obviamente, ya auténtico de cada uno. Bueno... Y también... Hay otro personaje... Que aún... Se está desarrollando. Y es este momento donde el peor frío que has sentido en toda tu vida... Te abraza y te golpea groovy. A pesar de estar algo cubierto. El barco es un congelador. Y piensas si amenecerás al día siguiente. Despertando... Este... Fue mi primer día en el barquito. Este... Mi primera noche. Eh... Mi sleeping. Pero la verdad es que... Ya hice. Está... Imposible. Imposible. O sea... Hace frío. Super groovy. Aquí se convierte en un... Mmm... Traigo todavía maquillaje que no me puede despintar. Ayer está súper noche. Y aquí el frío está súper denso. Entonces... No... No me detalle bien. Este... Porque el agua está súper fría, ¿no? Pero bueno... La verdad es que... Se volvió imposible, mis estimados, estar acá. No. No puedo estar acá más de... Otro día. Si es... Necesito un calentador. O sea... Observen acá la humedad. Como se ve en las ventanas. Este... Lo intenté... Este... Al principio bien. Pues si vas llegando, traes la onda de la que vienes caminando y todo. Pero qué pasa que después este... Se convierte en un refrigerador. O sea... Mis pies aún están congelados. Hace menos frío afuera que adentro. Jeje. Entonces, pues bueno. Pero bueno. Ayer fue nuestro primer día. Este... Trabajando. Tengo alrededor de unos... 70 euros que realicé... El día de ayer. Junto con el buen Benmar. Él se llevó la misma tajada. Este... Entonces, pues básicamente... Pues sí. Nos fue... Nos fue agradable. No estuvo mal. Este... A pesar de que ya era medio tardezón. Y... Bien, eh. O sea, contentos. Ya... Al menos ya salía de escena. Ya sé cómo está un poco el show. Y pues bueno. Parte de lo que se está viviendo, ¿no? En... En esta... En esta aventurilla. Este... Ahora mismo voy a... A otro sitio. Para... Ya sea hacer mi personaje o... O aventarme algún otro. Pero bueno. Hay que... Hay que elaborar. Porque hay que sacar barro, ¿no? Que por eso estamos por estos lados. Ahí está. Resumen del día 25. Fui a la plaza Damna a hacer performance. Pensaba que ya no encontraría a este chaval. Pero ahí estaba. Volvimos a salir juntos a escena. Aunque se encontraba ebrio. Lo cual provocó una discusión. Y llovieron unos cuantos golpes de ambas partes. Rompiendo para mi punto de vista el business. Por lo cual le dije que mejor cada quien por su camino. Y así dijimos adiós. Llegando al barco solo de imaginar el frio que me esperaría de nuevo. Y estando solo en Amsterdam. Charle un rato con Dios. El amigo que siempre estará contigo. No sé tu creencia. Igual al respeto. Pero me encanta como Dios responde. No estás solo. Yo estoy contigo. Y es fácil de descifrar este mensaje. Los cisnes me vienen a visitar a mi bote. Hola amiguitos. ¿Cómo les va en su noche? Yo apenas voy llegando. Tengo acá mis cosas. Pero es bonito asomarte y ver un par de cisnes. Es lindo, ¿no? Qué bonita es la vida. Me gusta, me gusta mucho. Gracias por acompañarme mis estimados. Gracias por acompañarme mis estimados. Gracias por hacer compañía. Acá tenemos una parvadilla de patos también. Pero los cisnes, veanlos, qué hermosos. Mira, ahí viene el patito. Ahí viene el patito. Qué bonito este año. Qué bonito este año. ¿Quieres saludar? Vengan. ¿Tienen algo de pan? No tengo nada, pero... Qué hermosos, ¿no? Qué hermosa es la naturaleza. Y estos animalitos están preciosos e imponentes. Super bien. Pues bueno. Yo estoy acá en el barco. Este... Acá está ya mi sleeping colocado. Y pues ya voy a... A dormir porque... Hay que descansar. Y ayer pasé mucho frío, entonces ahora... Dormiré pues con... Bufanda y... Y gorro y todo, ¿no? Porque... Hace mucho, mucho frío. Aparte de hecho... Noches del barco. Pero ¿saben por qué? Se es la vida. Se es la vida. Recupere mi gorro. Pero bueno. Ahí estamos. Descansen. Pues sí. Ahora tengo que dormir así. Con gorro, con bufanda y guantes y todo. Para no pasar frío. Para no pasar frío. Porque es... Se vuelve un refrigerador el barco. Más que si estuvieras a... Allí afuera de intemperie. Aquí es... Un refrigerador. Entonces este... Tengo que tomar medias... Groobies. Doble calcetín. Guantes. Gorro. Bufanda. Ahora porque ayer pasé... Una noche terrible. Terriblemente fría. Entonces bueno. Tengo mi sleeping. Y estoy con... Con chamarras y todo eso para... Pues bueno. No tener frío y así. Pero bueno. Parte de la experiencia, mis estimados. Ahora hay que descansar. Mañana veremos qué show. Hoy estuvo groovy porque... Al final... Este... Pues bueno. Se armaron ahí los trompones más o menos. Este güey tiró uno y así, ¿no? Y se armó la... La rebambaramba y cosas que no tenían que haber pasado. Y... Y esto sí quebran todavía todo, ¿no? Entonces ahora sí básicamente cada uno por su cuenta y así. Y pues ya está. No pasa nada. Seguimos rodando y... Ya mañana veremos qué... Qué sucede en este día. Por lo pronto... Seguimos en contacto y ahí estamos. Parte de Chuba. Pues bueno. Como el barquito no tiene duchas. Vamos a usar aquí unas duchas que hay... Como por un euro y medio, dos euros. Este... Y pues bueno. Es una alternativa para estar limpios. Claro que esto es una importancia, ¿no? Es muy importante estar limpio siempre. Entonces, bueno. Este... Aquí hay unas duchas. Vamos a... A usarlas por un... Un euro y pico. Este... Para entonces ya darle vida a los... Pues bueno. Estas son las duchas. Tenemos un... Espejo. Este... Y bueno. Vamos a... A pegar una ducha. Es... Parte de... De la experiencia. Necesito. Necesito rasurarme también. Y esas cuestiones. Pero bueno. Ya estamos. Ahora vamos avante. Ya estamos. Por razones obvias ya no puedo salir como el Peter Charro en Amsterdam. Por lo que me veo en la necesidad de traer otro personaje. No te pierdas ningún capítulo. Sígueme en mis redes sociales. Viaja y sé feliz.